como somos amigos y amigas ya tenemos fecha de este sexto vuelo de virgin galactic y son buenas noticias son muy buenas noticias en este vídeo vamos a estar hablando sobre quiénes van a volar que me alegra mucho en realidad ok como sabemos este vuelo es un vuelo privado ok en una empresas privadas pero realmente me sorprendió aunque tú vamos a hablar sobre el tema yo aquí ya estoy alistando men que va a estar viajando a guatemala estar el día de hoy en guatemala algunas cervecitas gallos que ya estoy viendo lo que es amueblando toda la propiedad que tengo en guatemala listando para lo que es navidad ok siempre hago un vídeo donde quemamos miles de quixales de cohetes ok y también regalamos lo que son regalitos y hacemos mucho entonces le voy a poner el link del vídeo que hice el año pasado ya podemos decir que lo vamos haciendo varios años entonces este año no va a hacer falta entonces voy a alistar la propiedad amoblarla y todo antes de llegar para navidad entonces vamos a estar cuatro días ok entonces aquí vamos a hablar sobre el listado ahora bueno aquí están nuestro acuario de 200 galones miren cómo está quedando ya la cocina está quedando hermosa ya están ciertos detallitos que estamos haciendo pero ya está quedando ahora hablemos sobre lo que es quiénes van a volar ok ahora el primero es un científico ok alan stern y estos son muy buenas noticias porque él es el principal investigador de la nasa new horizon pluto mission en pocas formas es un investigador de la nasa en cual va a estar haciendo una investigación en el efecto que tiene lo que es estos vuelos para un astronauta para lo que es la mejoración de su entrenamiento para los astronautas que van a dejar en la nasa ahora esto me parece fenomenal amigos y amigas porque es un investigador de la nasa y de un proyecto de la nasa quiere decir que de una u otra manera nasa tiene su ojo en version galactic entre más vuelen como les había dicho y entre mejor hagan todo esto que lo que va a pasar mejores contratos puedan venir para virgin galactic también tenemos lo que es otro astronauta franco italiano nationality ok y también tenemos lo que es kelly gerardi en cual también va a estar haciendo investigaciones y prácticas en este vuelo ok ahora para cuando va a ser va a ser para el 2 de noviembre muy buenas noticias porque lo están haciendo cada vez podemos decir un poquito cabal al principio de cada vez ok y estos son buenas noticias el 2 de noviembre mostrar muy al pendiente yo creo que estos son buenas noticias para la empresa porque ya tiene que ver con nasa ahora recordémonos también que estamos esperando los earnings de virgin galactic el primero de noviembre esperamos un bid en los earnings en este momento podemos decir que ha mantenido una resistencia muy buena en cual no ha caído por debajo del 1.50 que creo que era necesario mantenerse y se ha mantenido ahora como siempre me dicen estudian solamente entretenimiento que aquí ya no estamos entrando para irnos al aeropuerto o está haciendo los vídeos en esa propiedad aunque entonces ahí un fuerte abrazo de le me gusta compartan el vídeo y pues nos estamos viendo en la próxima se me cuidan